Carga Fluminense, pelotazo de zurda, gol de Fluminense Y justo el capitán, señores, Neme, fuera del área, al ras del piso, Janja no pudo Fluminense a uno, se reporta en un cero Minja Goals Carga Fluminense con peligro, gol Peixeira, a ver quién es, el lateral izquierdo de Egidio ¡Egidio! Lastimosamente llega el segundo de Fluminense Gol que puede significar ya la eliminación Cerro tiene que ir a marcar tres goles ahora Gol de Egidio, Fluminense 2, Fluminense 2, repito, se escucha bien señora Escucha bien señor, Fluminense 2, se reporta en un cero No, 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 no